Ejercicios de triángulos rectángulos en donde hay que aplicar las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, aquí ahora mismo en este canal, Matemáticas con Juan. Chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Mirad qué triángulo tan bonito tengo. No es un triángulo rectángulo, pero conozco los ángulos, conozco el valor de un lado y lo que quiero calcular es la altura. Bueno, pues ¿qué voy a hacer para calcular la altura? Pues lo que voy a hacer va a ser dividir este triángulo, que no rectángulo, en dos triángulos. Mirad, por un lado tenemos este triángulo, 45 grados, esto es la altura y no conozco lo que vale este lado, voy a llamar a este lado X, voy a llamar a este lado X, a esto que hay aquí lo voy a llamar X. Y por otro lado tengo este otro triángulo rectángulo, cuyo ángulo vale 30 grados, 30 grados y este trozo que hay aquí, si esto vale 10, este trozo que hay aquí va a valer 10 menos X, unidades, metros. Bueno, pues esto sería 10 menos X y esto sería H. H y H. El dibujo no me ha salido muy bien, H y H tienen que tener la misma longitud, pero bueno, a ver, tengo estos dos triángulos rectángulos y ¿qué puedo aplicar? ¿qué puedo aplicar? Pues mira, la función trigonométrica que nos viene como anillo al dedo es la tangente del ángulo. Mirad, la tangente de 45 grados va a ser igual a este lado partido de este otro lado y por otro, por otro lado y valga la redundancia, la tangente de 30, de 30 grados. En este caso va a valer este lado dividido entre este otro, 10 menos X. Muy bien. Esto quiere decir que tenemos un sistema, tenemos un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones y dos incógnitas. Las incógnitas son H y X. Dibujemos, escribamos las ecuaciones. Aquí tangente de 45 igual a H partido de X y tangente de 30 igual a H dividido entre 10 menos X. ¡Fenomenal! Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues claro, tenemos que resolver este sistema. ¿Y cómo vamos a resolverlo? Pues mira, voy a despejar la H de esta ecuación, voy a despejar la H de esta ecuación y voy a igualar, es decir, voy a utilizar el método de igualación. Esto que hay aquí ya no lo necesito, así que me deshago de ello. Si despejo de aquí la H, voy a tener que H es igual a pues X por tangente de 45. Y si despejo de aquí la H, voy a tener que 10 menos X multiplicado por tangente de 30, pues esto es H. Y H es igual a esto, y H es igual a esto. Entonces, puedo escribir que, pues, que X tangente de 45 es lo mismo que 10 menos X multiplicado por tangente de 30. Llegados aquí a este punto, vendría muy bien recordar, sin usar la calculadora, cuánto vale tangente de 45 y cuánto vale tangente de 30. Chicos y chicas, muy interesante poder recordar cuánto valen las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente para los ángulos notables, para los ángulos más importantes, como son ángulo 0, ángulo 30, ángulo 45, ángulo 60 y ángulo 90. En este caso, tangente de 45 va a ser igual a 1 y tangente de 30 va a ser igual a raíz de 3 partido de 3. Bien, pues sustituyamos estos valores en nuestra ecuación. Sustituyendo estos valores en nuestra ecuación tendremos sencillamente que X es igual a 10 menos X por raíz de 3 partido de 3. Bien, estamos centrados en resolver esta ecuación y voy a escribir esta ecuación aquí arriba y voy a operar. Tengo que despejarlo, la X, tengo que despejar la X. De aquí me voy a pasar aquí y operando un poco voy a obtener que X es igual a 10 raíz de 3 partido de 3 menos raíz de 3 partido de 3 X. Tengo 10 raíz de 3 partido de 3 yo voy a poder escribir lo siguiente. X más raíz de 3 partido de 3 X igual a 10 raíz de 3 partido de 3 y de aquí puedo sacar factor común. Venga, saco factor común a la X. X que multiplica a 1 más raíz de 3 partido de 3 y esto igual a 10 raíz de 3 partido de 3. Y el último paso chicos, ya habremos conseguido X. X va a ser igual a 10 raíz de 3 partido de 3 y todo ello dividido entre, mirad, esto que hay aquí voy a operar un poco. A ver, a ver, 1 más raíz de 3 partido de 3 esto puede ser escrito como 3 más raíz de 3 partido de 3. Entonces, esto que hay aquí voy a borrar esto porque no lo necesito. Voy a borrar esto un poquito. Esto lo borro así, así. Esto lo voy a dejar, esto lo voy a dejar. Estoy aquí inmerso en estas operaciones. X puede ser simplificado como 10 raíz de 3 partido de 3 más raíz de 3. Ya está. Esto serían unidades metros. Mirad, podría utilizar la calculadora, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Esto es suficiente para expresar cuánto vale la X. Y recordemos que lo que queremos es la altura. Basta con llevar este valor a cualquiera de estas dos ecuaciones. En concreto, yo creo que esta me resulta, me va a resultar más cómoda manejarla. Simplemente tengo que despejar de aquí la H, que ya lo había hecho antes. Recordemos que tangente de 45, esto era 1. Y X era esto que hay aquí. Pues bien, H finalmente, y con esto terminamos el ejercicio, es sencillamente X, que es esto, multiplicado por 1. Es decir, H y X tienen el mismo valor. Pues H será igual a 10 raíz de 3, dividido entre 3 más raíz de 3, y esto metros. Chicos, chicas, colorín colorado, este ejercicio tan bonito se ha terminado. Este ejercicio tan bonito se ha terminado. No me queda nada más que despedirme de vosotros. Aconsejaros que os suscribáis a mi canal y nada más. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Amén.